Pero si todas las mujeres hemos tenido novios. Después apareció en el condomín y también me presentó a Dikyota. Es la mamá de ese hombre que dicen que quiso tanto. No te irás a meter en un niño casándote con esa muchacha. No me importa lo que pase. Y nadie me va a impedir que me case con esa. Buenos días. Buenos días, señora. ¿No sabe a qué hora llegará José Eduardo? No, pero quiere que llame a su casa para preguntar. No hay necesidad de molestarlo. Voy a esperar un rato, un bello. Hablé con Esther de los Santos y ella no recuerda su nombre. Me lo imagino. Si entre la familia de los Santos y usted existiera una amistad importante, Esther no lo olvidaría con tanta facilidad. Tengo que hablarle con la verdad para que me ayude. Hace muchos años les hice un gran daño a esas personas. Y estoy dispuesto a tratar de repararlo. Siento no poder ayudarlo si no es más claro. Digamos que quedó pendiente una deuda de honor. Pero que quiero pagar sin que ellos lo sepan. ¿Qué le hace pensar que voy a prestarme a ese juego? No es un juego. Es algo sagrado para mí. Y si usted me ayuda, le viviré eternamente agradecido. ¿Por qué tanto misterio, señor Escalá? ¿A ti qué te pasa? La mujer que quiero se va a casar con otro. ¿Y qué piensas hacer? Luchar por ella. Dime cómo. Vicky. Perdón, no sabía que estabas aquí. Pensé que ya estarías en la oficina. ¿Me estás huyendo? No. Siento mucho lo que sucedió contra el loro. Con y yo nos ilusionamos, pensando que nuestra suerte iba a cambiar. Pero mi amor. Te seguiré ayudando. Contrataré a un investigador para que encuentre a ese labrón. Ya no quiero hacerme falsas esperanzas. No creo que sea solo por el problema con Teodoro. Te conozco, Vicky. Todos me atacan por mi boda con Mario. Y no puedo decirles la verdad. Y la verdad es que no lo quieres. Pero me acostumbraré a él. El amor y la costumbre no son la misma cosa. No siempre se puede tener lo que uno quiere. ¿Y qué es lo que de verdad quieres? Todo lo que he deseado en mi vida se me ha escapado de las manos. Dicen que uno mismo construye su destino. Influye mucho la suerte. Ay, pero yo casi no he tenido alternativas. Porque tú sola te complicas la existencia. Todo sería más fácil si fueras menos orgullosa. ¿Y que me pusiera a tu disposición? Vicky. Vicky, yo te amo. ¿Y cómo piensas demostrarme, no? Tengo pocas oportunidades desde que hiciste ese absurdo compromiso. ¿Es cierto que mandaste a Mario con tu médico? Sí. ¿Por qué? No, por nada. Pero eso habla muy bien de ti. No lo hice por él. Ah, supongo que fue por Verónica. Por favor. ¿No te das cuenta que es por ti? Por buscar una tabla de salvación para que te sientas libre de ese compromiso. ¿En verdad lo hiciste por mí? ¿Por qué crees que estoy en la casa siempre? Trato de buscar tu presencia. ¿No te das cuenta que si no tengo tranquilidad, es por tu culpa? ¿No te das cuenta que si no tengo tranquilidad, es por tu culpa?